Luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara el levantamiento de la inmovilización social los días domingos, muchos empresarios y dueños de restaurantes se han formulado una pregunta. ¿Podrán trabajar los días domingos? Blanca Chávez, presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, afirma que existe una contradicción entre lo anunciado por el presidente y lo que posteriormente se ha dado a conocer a través de medios de comunicación. Los ministros dicen que sí se abren, ¿de acuerdo? Por otro lado, se ven los medios a decir que el domingo no se abre, por Dios, póngase de acuerdo. Por ello, la asociación que Chávez preside emitió un comunicado para solicitar que el Ejecutivo realice una precisión, si los restaurantes podrán o no operar en dicho día. Según Chávez, poder abrir sus locales los días domingos es importante porque genera gran parte de los ingresos. El domingo hacemos la semana, los domingos hacemos la semana, es más, ya estábamos levantándonos, nuevamente se cierran los domingos y ahora nos vuelven a abrir, pero sin transporte público, sin transporte privado. Solicita la reducción del IGB en un 5%, por un periodo de tres años. Según Chávez, este impuesto afecta principalmente a los pequeños negocios, muchos de los cuales se han visto obligados a cerrar. Han cerrado miles de restaurantes y van a seguir cerrando, van a seguir cerrando con todo esto que hay. No pueden pagar alquileres, que eso es lo más importante. Ya tienen que votar personal porque tampoco, con una venta tan baja no pueden tener personal. Según se lee en el comunicado, también solicitan ampliar el toque de queda hasta la medianoche. De esta forma, se podría garantizar el consumo de cenas por parte de los comensales. Un ingreso vital, ya que ellos afirman que tras la inmovilización de los domingos, sus ventas se redujeron en un 35%. Ahora esperan que dicho monto se pueda recuperar una vez que se permita el funcionamiento de sus locales. Sin embargo, necesitan una respuesta rápida.